Vamos a conectar con el municipio de Toledo, ya está listo nuestro compañero Jairo Alonso Leal, quien nos tiene información sobre el programa de incentivos a los caficultores. Jairo, muy buenos días. Muy buenos días. Pues se va a pagar a través de un incentivo por cada plantación nueva que realice cada caficultor, mejorando las condiciones del café. En reunión adelantada con el alcalde y representante de la Federación de Cafeteros, los integrantes del Comité Municipal fueron testigos de la firma del convenio. Es un convenio que incorpora 101 millones de pesos, donde vamos a apoyar a los caficultores desarrollando el programa Manos a la Hora. Con este recurso, entonces, esperamos incentivar aproximadamente la renovación de 372 mil plantas, beneficiar a 76 caficultores aproximadamente en un área establecida de 53 hectáreas. Para la alcaldía, es una alternativa que busca mejorar la producción cafetera. En el día de hoy hemos socializado y firmado el convenio para el subsidio cafetero. La administración municipal ha girado unos recursos para este convenio. Estimular la siembra, ya sea nueva o sea renovación por soca. También, adicionalmente, en este convenio vamos a hacer alrededor de 124 análisis de suelo. Los caficultores destacan los esfuerzos institucionales para incentivar el mejoramiento en los cultivos de café. Se ha firmado un convenio por 100 millones de pesos, de los cuales 53 aporta al municipio, 47 aporta el Comité de Cafeteros. Dar un apoyo de 250 pesos por mata sembrada y de 200 pesos por mata soqueada en el municipio de Toledo. En los próximos días tendremos el lanzamiento de la cosecha segura para prevenir el COVID en la recolección del café. Información desde Toledo, en Oriente Noticias, estamos informando.